¿Cómo amaneces? Como siempre, un gusto poder estar en este espacio. Ya estamos prácticamente llegando a la primera semana de esta campaña por la gobernatura. Casi ocho días, más de 17 municipios que hemos podido tener la oportunidad de estar. Y ahora camino hacia el Estud. Ahí esperamos que la señal no se nos corte. Pero la verdad es que muy bien y muy contento por el recibimiento y por la intensidad con la que arrancamos esta campaña. Y bien me lo mencionaban, el tema del primer encuentro que tuvimos el día de ayer. Exacto. Los candidatos para la gobernatura de Yucatán en el foro de Cana Sintra, donde se trataron temas estratégicos, Gastón Viri. Uno de los temas fundamentales fue el tema de la energía, de la capacidad energética que necesitamos en el estado de Yucatán. Nosotros en Yucatán pagamos 15% más cara la luz que en cualquier otra parte del país. Tenemos una desventaja competitiva y eso termina repercutiendo en el consumidor final. Es decir, el que compra la tortilla la paga más cara en Yucatán porque todo lo que tiene que ver precisamente con electricidad, con suministro de gas, tiene costos más altos que en cualquier otra parte. Hablamos de poder iniciar la construcción del segundo ducto de gas natural, de Gustal, precisamente para poder tener energía suficiente. Hablamos también de mejorar la red de distribución de energía eléctrica, en donde hemos tenido apagones constantes. Y para eso, la principal propuesta que me tocó realizar el día de ayer es la creación de una agencia para la competitividad y el crecimiento económico e industrial sostenible de Yucatán. ¿Qué significa esto? Significa que podamos tener una agencia única y especialmente diseñada para poder gestionar los proyectos estratégicos de gran calado del estado de Yucatán. Gas natural, electricidad, también la sostenibilidad de los proyectos que tienen que ver con energías renovables, proyectos eólicos y proyectos fotovoltaicos y desde luego el tema de la ampliación del puerto de altura, entre otros temas, por supuesto, pero que no pueden estar sujetos a una secretaría y ser tratados como un tema más de la secretaría. Tiene que ser una agencia con personal calificado, con expertos en la materia y con gestiones que permanentemente, todos los días, nos estén permitiendo tener mejores condiciones para el estado de Yucatán. Dentro de las actividades que va a realizar el día de hoy, candidato, ¿cómo está su agenda? Bueno, tenemos una agenda muy cargada el día de hoy. Ahorita, precisamente, estoy camino a Celestún. Ahí vamos a tener encuentro con cooperativas de pescadores y turisteros. Sabemos que Celestún es uno de los puertos con mayor actividad turística y pesquera. Después de estar en Celestún, me voy a mover hacia el municipio de Tetís. Vamos a tener encuentros ahí con productores agrícolas y posteriormente voy a estar en Junugmá, en donde es un municipio muy grande que tiene diferentes vocaciones. Recordemos que Cital es una comisaría de Junugmá y vamos a tener encuentros con diferentes sectores ahí por la tarde-noche. Así que, pues bueno, entre muchas otras cosas, haremos un paseo por la ría también para ver las condiciones en las que están y con todos aquellos que se dedican al turismo en tiempos de veda, precisamente como una actividad complementaria económica. Tenemos la agenda muy cargada, pero muy contento de poder estar pues con esta visita a los municipios que nos da una claridad de lo que tenemos que hacer para el próximo sexenio. Renan, pues es 8M, es un día importante para toda la sociedad. Dentro de la agenda de trabajo de hoy, ¿te traes temas relacionados con el día? Bueno, primero que nada, para mí, los días son días de reflexión, Gastón. Primero que nada, porque se trata de poder ampliar los derechos de la mujer, erradicar las violencias. Como alcalde me tocó implementar varios de estos programas. Los vamos a llevar hacia todo el interior del estado. Creo que ha sido un avance importante el crear por parte de este gobierno estatal, por parte del gobernador Vila, pues institutos de la mujer en los diferentes municipios, de los 106 municipios del estado de Yucatán. En Mérida, de alguna manera, el instituto está consolidado, tenemos un consejo municipal de la mujer en donde se analizan, se reflexionan las políticas públicas, pero tenemos que continuar con programas y con acciones que vayan empoderando a la mujer. Es decir, hacer mujeres autónomas, hacer mujeres que no dependan necesariamente de una circunstancia coyuntural y que eso las tenga de alguna manera sometidas a violencias que pueden ser de diferentes maneras. Y yo creo que siempre lo he dicho, cualquier peso invertido en programas para el empoderamiento de la mujer es el mejor dinero público invertido porque estás generando que haya la continuidad en la paz social y en la armonía en una familia. No es un día de festejos, no es un día de celebraciones, es un día de reflexiones que tienen que venir acompañados de compromisos muy puntuales para que podamos acortar esta brecha entre los derechos de los hombres y los derechos de las mujeres. Entonces, aquí yo recuerdo muy bien que como alcalde, por ejemplo, me tocó darles un día hábil, por ejemplo, a las mujeres trabajadoras del municipio de Mérida, porque yo decía, bueno, ¿y a qué hora tienen actividades personales? ¿En qué momento pueden hacer su chequeo de salud? Por un lado, tenemos grandes campañas para poder combatir el cáncer de mama, en donde se dice, oye, tócate, chécate, pero ¿cuándo? ¿Y a qué hora se da la oportunidad para poder hacerlo? Entonces, hoy todas las mujeres trabajadoras del municipio de Mérida tienen un día de descanso hábil, para que puedan ir a alguna actividad escolar de sus hijos en la escuela, ir al hospital a checarse o descansar, porque también lo merecen y porque además de ser trabajadoras, pues son a veces también madres y también son personas responsables de su hogar. Así es. Pues, candidato, le agradecemos muchísimo el tiempo de esta plática y mucho éxito. Mucho éxito hoy. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a ustedes, saludos a todo el auditorio. Oiga, ¿y desayuna allá en Celestún? ¿Ya desayunó? Ah, caray, sí. No, pues por eso me estoy apurando para llegar, porque ya te hambre y se desayuna delicioso. La verdad es que, bueno, había un restaurantito a media cuadra de Palacio Municipal, al cual mandaba allá a comprar mis tacos. Ajá. Y bueno, pues la verdad está delicioso. ¿Tacos de qué? ¿De qué? ¿Tacos de qué? ¿Tacos de qué, Renan? Tacos de camarón con mayonesa y tacos de empanizado. Ay, qué rico. Ay, 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 güey. Bueno, para los que son de una generación más antigua que ustedes, recordarán el Cagregito, que también fue siempre una institución y ahora... De ese me han platicado mucho. ...es ahí en el mercado. Bueno, pues aproveche, aproveche. Ahí vamos a estar. Ahí les mando fotos. No los tacos, la foto. Por supuesto. Éxito, gracias. Buen día, gracias. Bueno, ahí lo tiene, Renan Barrera. Renan Barrera, concha, camino a Celestún.